Habitantes de las colonias Clara Córdoba y Ampliación Clara Córdoba adheridos al movimiento antorchista, acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda para dar seguimiento a los acuerdos y plantear las necesidades en materia de vivienda de las familias más humildes. Encabezados por Martín González Ávila, líder municipal antorchista, acudieron a dichas oficinas para revisar el avance en los acuerdos y entablar una mesa de trabajo con los funcionarios. El líder municipal informó que acudieron para dar seguimiento al proceso de regularización de la colonia Ampliación Clara Córdoba, además de buscar apoyos en mejoramiento de vivienda, como materiales de construcción, ya que en la mayoría de los casos las familias viven en construcciones con materiales endebles y pueden ser peligrosos para sus habitantes. Asimismo, los antorchistas seguirán buscando solución a sus problemas, que son muchos, no solamente terminar el proceso, sino hasta lograr la certificación jurídica para continuar con las siguientes necesidades que padecen, como la falta de drenaje, arreglo de calles y servicios básicos, entre otras necesidades. González Ávila afirmó que los logros que se han tenido ha sido el resultado de estar organizados y luchando, para que los más pobres tengan mejores condiciones de vida, pues todos los mexicanos deberían contar con una vivienda digna, tal como lo respalda la Constitución, por lo que espera que sí se logrará materializar el compromiso que han hecho los funcionarios con los pobladores.